Nicaragua y Francia sostuvieron este lunes un importante intercambio técnico y jurídico sobre las ventajas en temas de desarrollo económico e infraestructura de la Ley de Asociación Público-Privada, Ley 935-APP. Entonces, en este aspecto, creo que esto es de lo que estamos hablando, cómo convertir esta ley y su reglamento en un vehículo que te permita realizar los proyectos que aquí se han presentado. Un montón de experiencias de maneras prácticas de cómo este tipo de leyes ayuda a tener mejores proyectos de infraestructura. Muy visible el tema de las infraestructuras, yo creo que se puede hacer bastante bien. Y muy positivo también las posiciones de autoridades de gobierno que tienen ya una cartera de proyectos para presentarla al sector privado para que de alguna manera este menú de opciones puedan ver qué tipo de proyectos hay. En este contexto, en el Banco Central de Nicaragua se realizó una mesa redonda en la que se planteó el tema hacia las mejores prácticas en estructuración y gestión de proyectos APP, el caso francés. Para mí me parece un excelente momento ya que Nicaragua acaba de tener su Ley de Asociación Público-Privada y nosotros en Francia tenemos una experiencia muy grande en este campo. El análisis del tema estuvo a cargo del director de proyectos en la misión de apoyo al financiamiento de las infraestructuras del Ministerio Francés de Finanzas y Economía, doctor Frédéric Bobay, destacado como el especialista número uno de Francia para temas de asociación público-privada. Las familias de la Comunidad San Isidro de la Cruz Verde en Managua celebraron a su patrono reconocido por sus bendiciones para con los agricultores. Con mucha devoción, las familias devotas participaron en una eucaristía presidida por el sacerdote Buanerges Carballo, párroco de la Iglesia de San Isidro. Durante la homilía, el religioso se refirió al ejemplo de San Isidro, un hombre que trabajó y cumplió con los mandamientos de Dios, así como su entrega con el trabajo en el campo y por ello es reconocido como el patrono de los agricultores. Acompañados de la Juventud Sandinista, 19 de julio, miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor UNAM se hicieron presentes la mañana de lunes en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, para ratificar su respaldo al gobierno del Frente Sandinista, en el cual reconocen como único impulsor de la restitución de derechos de los trabajadores y pensionados. Tenemos que señalar que nos encontramos sumamente agradecidos con el comandante Daniel, con la compañera Rosario, con quienes están al frente del Seguro Social, porque han hecho posible la pensión reducida, los beneficios sociales, y tantas cosas que hoy los adultos mayores estamos recibiendo, lo cual ha permitido que nuestra calidad de vida haya mejorado muchísimo. Y habrán más pensiones reducidas para aquellos trabajadores que no logren completar sus 750 semanas. Este es un derecho que la revolución ha restituido y que se mantendrá para siempre en este Seguro Social. López reiteró el compromiso del comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo de mantener sin ningún cambio la edad de jubilación y la cantidad de semanas de cotización necesarias para obtener una pensión. El gran ducado de Luxemburgo y el Ministerio de Salud colocaron la primera piedra de lo que será el Hospital Primario Héroes y Mártires de El Cuá. Más de 50.000 personas de esta región montañosa del país gozarán de un hospital nuevo con una infraestructura moderna y con atención de calidad. Hasta la fecha la población se atiende en el Hospital Primario que tiene una infraestructura vieja que ya no da abasto para la cantidad de población que hace uso del servicio de salud. El Ministerio de Salud preocupado por garantizar atención con calidad y calidez a varias comunidades hizo las diligencias para el financiamiento de esta construcción. Tras el anuncio de la vicepresidenta de Nicaragua compañera Rosario Murillo del acondicionamiento y reparación de casi 200 centros a nivel nacional los trabajos han iniciado en el Centro Educativo Fernando Gordillo de Managua. En el departamento son tres los considerados como de prioridad entre ellos el mencionado colegio ubicado en el Distrito 3 de la capital como también el de la Enramada del Distrito 4 y el San Francisco de Asís en San Francisco Libre. Los trabajos desarrollados son principalmente la impermeabilización de techo pintura en los pabellones cambios en la estructura y cubierta de techo sistema eléctrico y acondicionamiento de los servicios higiénicos. Durante el periodo del 8 al 14 de mayo la Policía Nacional logró la captura de 98 sujetos señalados de diversos delitos entre ellos robo con intimidación robo con armas de fuego y armas blancas expendedores de drogas y otras circunstancias que ponían en riesgo la integridad de las familias nicaragüenses. El comisionado general Francisco Díaz subdirector de la Policía Nacional detalló que a través de los planes de seguridad se logró la captura de 20 señalados por robo 63 por expendedores de droga 15 circulados capturados entre ellos uno por homicidio asimismo destacó que se ocuparon 20 libras de marihuana 2 armas de fuego 30 armas blancas y 3 motocicletas. Los mejores estudiantes con talento sin matemáticas se midieron este lunes en certámenes departamentales. El anhelo y el ánimo del departamento es que vamos a sacar a los tres mejores lugares de secundaria y los tres mejores lugares de primaria para competir a nivel nacional. A nivel nacional creemos nosotros que la competencia viene bien fuerte bien dura pero que Managua va a dar la batalla porque los maestros los directores los padres de familia han puesto mucho empeño para que los muchachos se preparen bien en los contenidos que debemos de estar bien preparados a estas alturas. A nivel nacional participan 932 estudiantes en categorías de sexto grado noveno y undécimo grado. En Managua la prueba se desarrolla en el Instituto Público Maestro Gabriel a 90 estudiantes en total 30 de sexto grado y 60 de noveno y undécimo grado. Normalización del servicio eléctrico inspección de la calidad de agua potable y acondicionamiento de calles son parte del proyecto integral que cambiará sustancialmente la calidad de vida de las familias del barrio Santa Elena en el distrito 6 de Managua. Como pobladora me siento muy bien porque nuestro gobierno de reconciliación lo ha dado la respuesta inmediatamente y la gente está satisfecha de todo porque ya vino Inatrel en la cal están reparaciones de calles y los compañeros de los habitantes se sienten muy orgullosos y bien con nuestro gobierno. Las obras que dieron inicio este lunes son la respuesta del gobierno sandinista a la demanda de las familias expuestas en una asamblea de consenso sostenida en esta localidad el pasado sábado. ¡Suscríbete al canal!